Hola bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy hablaremos de la planta, albuca espiralis. Albuca espiralis, también conocida como albuca espiralada, pertenece a la familia asparagaceae y es originaria de Sudáfrica. Albuca espiralis es una pequeña geófita. Las geófitas son plantas que cuentan con órganos de reserva de nutrientes y duagua. Estas reservas resultan fundamentales para la planta cuando el entorno no es propicio para un desarrollo adecuado de la planta. Los bulbos tienen unos 5 centímetros de diámetro. Sus hojas verdes son estrechas con puntas en espiral y pelos glandulares. Las hojas alcanzan los 20 centímetros de altura. Sus flores verdes con márgenes de color amarillo pálido aparecen en una vara desde el centro de la planta. Florece desde fines del invierno hasta principios de la primavera. Al florecer alcanza los 60 centímetros de altura. Cuenta con un bulbo en su base. Este bulbo no debería estar totalmente enterrado. Antes de seguir les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal. Y si ya se encuentra suscrito muchísimas gracias. Cuidados de albuca espiralis iluminación requiere de mucha iluminación para mantener sus hojas rulosas. Si nuestro clima no es extremo podemos cultivarla con sol directo protegiéndola del sol del mediodía en verano. Si no recibe las luz suficientes sus hojas se estirarán y perderá sus rulos. Si nos excedemos con la cantidad de luz solar sus hojas podrían quemarse. La buena iluminación favorecerá la floración. Temperatura no son resistentes a las heladas y las bajas temperaturas pueden dañar el bulbo. Deberemos no procurar exponerla cuando las temperaturas bajen de los 5 grados C. Riego tolera periodos de sequía. Solo deberemos regar cuando el sustrato se encuentre totalmente seco. Requiere riegos ligeros y frecuentes C. Primavera y verano. A partir de otoño eliminaremos los riegos hasta la primavera. Sustrato requiere de un sustrato arenoso, suelto y drenante. El sustrato debe contener abundante materia orgánica. Mantenimiento de albuca espiralis recorta las hojas viejas después de que amarille y comience a marchitarse. Plagas y enfermedades de albuca espiralis son plantas bastante resistentes a las habituales plagas y enfermedades pero no al exceso de humedad. Si el bulbo se ve saludable será un buen indicador de su cultivo exitoso. Reproducción de albuca espiralis puede reproducirse mediante semillas o por bulbos. La planta emite nuevos bulbos que al estar en contacto con el sustrato emitirán nuevas raíces. Si la planta produjo nuevos bulbos deberemos extraerlos durante el otoño para protegerlos. Podemos reproducirla por semillas que sembraremos en su lugar definitivo. Si vivimos en un sitio donde el invierno es frío es mejor utilizar un semillero. Me despido deseándoles un maravilloso y bendecido día.